El segundo ingrediente para la paz es el respeto. El respeto comienza por nosotros mismos. Nos lleva a tratar a los demás como queremos ser tratados, a aceptar las diferencias y celebrar lo que no tenemos en común. Nos impulsa a escuchar con atención y estar abiertos al diálogo amable. El respeto es la base de toda comunicación auténtica. El respeto nos hace más tolerantes e inclusivos, más educados y civilizados. Nos lleva a ser más armónicos y cooperativos. Construyamos juntos un mundo donde el respeto guíe cada acción. Promovamos el respeto en nuestras familias, para atraer estos valores. Paz, fuerza, y alegría. Compromete tus acciones con la dignidad y la unidad. El respeto es un puente hacia un mundo de posibilidades, donde la dignidad de cada ser es importante. Si realizamos las mismas acciones, obtendremos los mismos resultados. Juntos, podemos iniciar una ola de cambio para nuestro hogar, nuestro país, nuestro planeta. Unidos por la paz, el mundo cambiará.